Bueno, aquí estamos, en el faro de Finisterre. Finisterra. Fistarra. Que a uno lo llama de una manera. Y es el lugar donde pensaban que era el fin del mundo. Bueno, pues aquí está el faro del fin del mundo. El faro de Finisterre. Bueno, pues este es el lugar donde los romanos, los griegos, los pueblos de la edad antigua, pensaban que era el fin del mundo. Bueno, ahí tenemos a la cabra del fin del mundo. Pues ya está. Aquí no hay nada más. Se acaba el mundo.